Hola chicas, este es el diseño que vamos a estar viendo hoy en este video, espero les guste y espero que me acompañen a verlo Estas son las 3 colores que vamos a estar utilizando para crear este diseño, más aparte un color blanco que hice yo, una mezcla Que es esta que les estoy mostrando, este diseño es para estas fiestas, lo quise hacer, iba a ser otra cosa pero ahorita me arrepentí Quise hacer esta técnica rusa en la uña del dedo del anillo esperando que les guste Aquí vamos a empezar a aplicar la primer perla donde se junta la forma escultural con la uña natural Vamos a agarrar la perla y la vamos a ir presionando llevándose los laterales En este caso vamos a hacer una punta semi esqueleto o semi estileto, no va a ser ni picuda ni muy cuadrada Entonces van a ser del número 7 como lo están viendo ahí, es un poco larga, bueno demasiado larga Pero yo quería que este diseño luciera y les quería mostrar en una uña larga como es que queda este diseño Este diseño lo puedes recrear o lo puedes crear en uñas cortas del número 2 en adelante dependiendo Porque como es solamente un color no es necesario, o sea te cabe en cualquier tamaño desde el número 1 en adelante Aquí pusimos la otra perla en el área de peralte y la difuminamos muy bien hacia punta Este color es de Fantasineos, es un color para la tercera dimensión, es un color metálico que fui a comprar hoy en este día No, ayer lo fui a comprar y la verdad si me gustó bastante, se ven muy elegantes estas uñas Conforme fui creando el diseño se me fue dando la idea de que es lo que iba a hacer Me gustó bastante el resultado, esperando que también a ustedes les guste, que compartan, que se suscriban al canal Si no estás suscrito, que le dejes un dedito arriba si no es mucha molestia Que dejen sus comentarios Y recuerden que cliquen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación Y no se pierdan ninguno de los que yo estoy subiendo Porque ya ven que he estado empezando a subir muy a diario los videos Me he atrasado en algunos días pero estoy tratando de agarrar otra vez el ritmo de poder subirles un video diario Esperando que no las aburra o a ver, ustedes me dicen si quieren que les suba un video diario o uno cada tercer día Ustedes díganme y pues así lo hacemos Como pueden ver aquí formaré la punta solamente con una sola perla Trato de formar las puntas con una sola perla para que no tenga tanta fragilidad la uña Al momento de estarla formando de perlita por perlita Entonces yo trato de formar la punta con una sola perlita Y ya después aplico la del área de tensión Y por último aplico la del área de cutícula Recuerden sin llegar a tocar piel Porque si llegan a tocar piel es muy frecuente que se les llegue a levantar la uña Que tengan desprendimiento prematuro O levantamiento antes de tiempo de las uñas Y recuerden que si se llegan a pasar en el área de cutícula Pues con el pincel mojadito así Como lo estoy haciendo aquí Bueno aquí mojé la base porque voy a empezar a encapsular Pero si ustedes se llegan a pasar el área de cutícula Con el pincel húmedo retiran el exceso antes de que seque Para que no tengan el problema de desprendimiento Bueno como pudieron ver aquí puse una primer perla en área de cutícula Y la estoy difuminando ligeramente hacia punta Después aplico una en área de peralte Que aquí es donde la fuerza debe llevar más La fuerza, la uña debe llevar más fuerza Y este, más reforzadita Y ya en la punta debe estar del grosor de una tarjeta de crédito Aquí les voy a mostrar otra vez como encapsulo Aquí primeramente cuando es un color sólido Como pueden ver Barro con el pincel húmedo la base Para que no me queden esas bolitas blancas O esas burbujitas que suelen quedar a veces Y no sabemos por qué Es porque la base está muy seca Y es un color sólido Entonces tenemos que humedecerla un poco Antes de empezar a encapsular Pues espero que les guste este diseño Y es el último diseño que les subo para este mes patrio Quise hacer este último diseño Como les dije No tenía la, no tenía la ¿Cómo les puedo decir? O sea no tenía la idea en mi cabeza Solamente como conforme fui haciendo el diseño Me fueron saliendo las ideas Y se me ocurrió hacer la bandera mexicana En el dedo anular En el dedo del anillo Y pues aquí les voy a mostrar Cómo es que yo limo Ya en todos mis videos Voy a empezarles a mostrar De perder un pedacito de cómo limo Yo empiezo Aquí lo que estoy haciendo es Jalar la carnita de mis dedos Hacia abajo Para que el acrílico se desprenda Y al momento de yo limar No cortarme O pues sí No cortarme O lastimarme mi dedo Primero empiezo yo por los faldones Y después voy a punta Aquí casi no se ve Y se empezó a desenfocar Después aquí estoy en los laterales Ahí me estoy esperando a que enfoque Ahí enfoco Este Doy lineamiento A los laterales Y después empiezo a dar Un limado envolvente Recuerden tener cuidado Con el área de cutícula Porque si no van a dejar El anillo de fuego Y ese duele bastante El anillo de fuego Se los voy a decir Que es Porque después me van a preguntar Son aquellas cortaditas Que te haces con la lima Al limar el área de cutícula Eso es el anillo de fuego Este es el buffer Que me preguntaron De qué marca es Es de Fantasy Neos Yo uso solamente Esos productos Bueno uso los de MC De Fantasy Neos Pero uso más Los de Fantasy Neos Y este buffer Es muy bueno Aquí como pueden ver Ya nomás le estoy quitando Rayaduras Que me dejó La lima anterior Que es un grano Muy agresivo Que es La 100-100 Y pues aquí Ya solamente voy a retirar Polvito Y después de esto Fui a lavarme las manos Para retirar Por completo El polvo De mis Uñas Aquí les muestro Los colores Los tres tonos Que vamos a estar utilizando Para hacer la técnica rusa Y formar La bandera Esta técnica No va a ser Como esmaltado La técnica rusa Por lo regular Es como esmaltado Pero yo no lo voy a hacer Esmaltado Ahorita van a ver Cómo lo voy a empezar A hacer aquí Es como si hiciera Unos cortes Como la técnica De navaja Que muchas chicas La han hecho A mí la verdad No me gusta esta técnica Pero La verdad A mí se me hizo Como quedó muy bonito Es como una tercera dimensión En técnica rusa Más o menos Por ahí le da el estilillo Ahí ustedes me dicen Si les gustó Si les agradó La uña no queda gruesa La uña Yo por eso Esta Esta uña del dedo anular Yo por eso la hice Delgada la base Porque yo sabía Que iba a hacer Conforme iba haciendo La uña Me dio la idea Y sabía que iba a ser La bandera mexicana Así como en la técnica rusa Como les dije Entonces lo que hice Es hacer la base delgada Y aquí estamos aplicando Los tres colores Patrios De nuestra bandera mexicana Y aquí vamos a ir Aplanando Así suavemente Para darle solamente Lo Como es Para darlo El ancho O sea Como les digo Para acomodar Los acrílicos Al ancho De la base A la base Que ya está hecha Para que no quede Muy gorda Muy Fea Aquí como pueden ver Puse otra perla Y aquí vamos a estar Haciendo como un tipo Fileteado Pero a la misma vez Como una ondita Y si se fijan Le estoy dando una textura No la estoy dejando Así como que Super plana Esa textura Es para que la bandera Se vea así como Que tiene movimiento Espero que les guste La verdad Y si lo quieren recrear O si lo quieren hacer Más o menos parecido Pues háganlo Y si no Pues háganse No sé A ver que se hacen Pero Si lo quieren hacer Así como lo estoy haciendo Yo con todo gusto Ustedes no tienen que pedir Ni permiso Ni nada de eso Porque me he fijado Que en algunos videos Reclaman O dicen Que hay Que hizo un video Un diseño Como el que hice yo Y que quien sabe Que tanto Yo digo Ay Por favor Ustedes pueden hacer Mis diseños Todos los que yo haga Ustedes los pueden recrear Compartírmelos Si gustan Si no Pues también Este Ustedes Yo nomás les traigo ideas Yo les traigo ideas Para que ustedes Se hagan Se hagan sus uñas Tomen lo que les guste Lo que no Déjenlo pasar de largo No se mortifiquen En estar haciendo Comentarios O O este Pues si Dejar sus comentarios Aquí Gastándose sus dedos En dejar sus malos comentarios O su veneno Ya con Mucho es Con que le den un like Abajo Y ya Para que se mortifican Tanto Y los que le quieran Dar un like Arriba Pues no me enojo ¿Verdad? Bienvenido Bienvenido el like Sus comentarios lindos Y buenos Saben que siempre los leo Les dejo su corazoncito Les dejo Una pizquita de corazoncito Para poder Alcanzar para todos Porque Después Pues no alcanzan todos Entonces les dejo Un pedacito De corazoncito Nada más Ahí Para que no digan Que Que no los leo Y así Así like Nada más Bueno Este Aquí como pudieron ver Ya les Tanto Ya que parezco cotorro Pues ya Se me pasó Lo del Diseño mexicano Pero Espero lo hayan visto Y al centro De la bandera mexicana Con un ángel Lico negro Que también les mostré Que es de fantasy neos Para la tercera dimensión Hice así como Unos tipos Espiralitos Como para formar El águila Así chiquitos Solamente para darle El efecto del águila Y pues la verdad Se me hizo Que quedó bien En este caso En la técnica rusa Si le eché gel Yo sé que en la técnica rusa Porque varios me van a decir Que es en opaco Que es en mate Pero yo le quise echar gel Porque se me hizo Como que Como que lucía más Como que si se le ve El movimiento Pero Y lucía un poquito más Aquí en esta En el dedo En la uña Del dedo índice Lo que estoy haciendo Es pegando unos cristales Del número 6 Y en medio Pegué Un cristal Del número 8 Así me voy a ir En toda la hilerita Creo que En cada extremo De los lados Pegué un número 8 Pero en color cristalino Como pudieron ver Los primeros fueron En color tornasol Y aquí Este Voy a pegar Este más Como el número Si es como número 8 En color cristal Este es el gel de NSA Que estoy utilizando En este video Y aquí ya lo vamos a empezar A aplicar Vamos a ir sellando Laterales Punta Y faldones Para que no se nos craquelen Y se nos levante Nuestro gel Y nos dure Y nos dure Todo el tiempo Que nos duran Las uñas Que es De un mes De tres semanas A un mes Aquí ya le estamos Dando el finalizado Aquí muy bonito Muy suave Como pudieron ver En este dedo Del medio Puse ese dije Y aquí ya les voy a enseñar El resultado Este es el aceite De cutícula Que yo utilizo Espero les haya gustado De todo corazón Este diseño Lo lleguen a recrear Compartan Suscríbete Clique a la campanita De notificaciones Y recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta un próximo video Chayito